Centro Cultural La Moneda invita a América, tierra de jinetes. Un recorrido por el continente con las tradiciones del charro, el llanero, el chalán, el gaucho y el huaso. Y una sección dedicada al pueblo mapuche y su amplio aporte a la cultura ecuestre. Te esperamos este verano con actividades y talleres gratuitos para toda la familia. ¡Gracias!